El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Ya está en este estudio 2 de Onda Cero, David Camps. Hola David. ¿Qué tal Juan Evo? Momento del deporte y del VAR, con V. También con V, probablemente. Sí, bueno, pero puede compaginarse. Pero se puede compaginar. En sí se compagina el deporte, el fútbol, con el VAR, con V, y con el VAR, con V. Porque hay un partido en juego, Levante-Getafe, y han acudido al VAR, con V. Jorge Ivo Salve, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y además con polémica, como tú bien decías, no se ha chequeado en esa pantalla a pie de campo. Pero sí que es cierto que ha habido una jugada polémica en el arranque de la segunda mitad entre este Levante y el Getafe, que ahora mismo transita por el minuto 16 de la segunda parte. Un posible penalti sobre José Luis Morales, que finalmente no decretó en este caso el colegiado del encuentro Cordero-Vega. Se realiza el primer cambio en este instante por parte del conjunto getafense, se retira Mata, en rodosal número 19, Jorge Molina. Estamos en el 17 ya de esta segunda parte, con claras ocasiones en este segundo acto del conjunto levantinista, por parte de Vardy, Morales y Jason, 17, segunda parte, Ciudad de Valencia, mucho viento, Levante 0, Getafe 0. Y lamentables incidentes antes del partido, Jordi. Así es, con 11 detenidos de supuestos o seguidores o ultras del conjunto getafense, a las 9 de la mañana bajaban de una furgoneta intentando cazar a aficionados del conjunto levantinista. Hasta allí se acercó un policía local, 11 detenidos, fotos que ha sacado los compañeros del español con muchos palos, 11 detenidos, un policía local leve, herido leve. Increíble que todavía sucedan estas cosas a día de hoy. Si hay novedad volveremos al Ciudad de Valencia con ese Levante 0, Getafe 0. Para las 4 y cuarto el derbi vasco, Real Sociedad Leti de Bilbao, a las 6 y media Barcelona-Valencia, 9 menos cuarto, Celta-Sevilla. Jugado ayer, el colista, el Huesca, gol. Unos 75.000 espectadores. La noticia está en que en el Barcelona es baja Sergio Busquets por tarjetas, por acumulación y la grave lesión en el día de ayer, rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha del portero internacional holandés Jesper Cillesen. Es verdad que es el titular en la Copa del Rey, pero se va a perder 6 semanas. Por tanto, el doble partido ante el conjunto madridista en semifinales de la Copa del Rey que hipotéticamente iba a jugar. No entró Denis, que ya ha sido traspasado, por tanto, le quedaban 19 jugadores con las bajas de Umtiti y de Dembélé. Y en la... ...y lo hace más con algunas horas importantes, están lesionados Jesús Navas, Munir y Aleix Vidal. El regreso de Scudero es la principal novedad en la convocatoria de Machín. Enfrente al Celta, atención, en descenso, 5 derrotas consecutivas. Con Miguel Cardoso, que tal vez se pueda estar jugando el puesto en el partido de esta noche a pesar de haber sido ratificado por el presidente el pasado lunes, con la baja todavía de Diego Aspas, las principales novedades, los regresos de Ocai y de Gabriz Costas en la convocatoria, en la que también entra el recién fichado Budehut. A las 9 menos cuarto, ahora el recibimiento, un fandeo que organiza la Federación de Peñasa al Real Crucel para cuando lleguen al estadio y con una previsión meteorológica muy adversa para esta noche, 9 menos cuarto en Balayos. Y es que Rubén, si te ratifican... Mal asunto. Además, preguntaba Mourinho acerca de qué pasaría en caso de derrota ante el Sevilla. Dijo que ahí cambiaría el escenario y que habría que tomar decisiones. O sea que, bueno, yo creo que más claro, agua que Cardoso posiblemente se la esté jugando esta noche. Gracias Rubén. Hasta luego. Lo viviremos a partir de las 3 y media, como siempre en el Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Rubiz Taboada y todo el equipo de deportes de Onda Cero, como viviremos el derbi vasco. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Athletic de Bilbao, los dos equipos separados por un punto y el conjunto rojiblanco, que llega después de 7 partidos sin perder, los técnicos, Imanol y Garitano. Afrontarlos nosotros de la manera de que seamos nosotros los que rompamos esa racha y de los que sigamos por encima de ellos en la clasificación. Es que tiene muchas cosas este derbi. No hay duda de que jugamos en casa y los favoritos somos nosotros. El favoritismo no te da ningún punto ni nada. Es en el campo en el que hay que hablar. No se puede decir que solo son 3 puntos más porque hay una rivalidad sana, pero una rivalidad que es bonita también. Y bueno, hay más que 3 puntos en juego y siempre es importante ganar los derbis. Eso está claro. Y con un gran ambiente en las gradas y en los aledaños del estadio. Íñigo Taberna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? David, buenas tardes. Máxima cordialidad entre ambas aficiones. La gente ahora mismo aprovechando las horas previas al partido para, como siente aquí, potear juntos y llegar en hermandad al estadio para comenzar ese partido a las 4 y cuarto. 7 grados, fuerte viento, lluvia por momentos. Lo tiene todo para que sea un gran derbi con el arbitraje de Mateo Laos, lo puramente deportivo. La Real cuenta con 21 jugadores y Manol te saca tres descanses antes del encuentro. Recupera a Héctor Moreno. La lesión será titular junto a Certuza y ya lo trae fuera real. David quiere aprovechar el derbi para que sirva de punto de inflexión de cada pelea por Europa en lo que resta de temporada. Y el Athletic de Bilbao, Luis Fernando Baranda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con las bajas por lesiones de Adur y de Rico, de Leque, por sanción de Marcos, vuelve Beñá, que se perdió el choque frente al Betis por acumulación de molestaciones, y vuelve Raúl García. Ayunta Tomás para El Morbo. Problemas físicos, molestias en Unais y Moro. El calcerbero suplente. Todo lo ha provocado que viaje Álex Ramiro, cuyo futuro a partir del próximo 30 de junio es claramente Chullurui, es claramente de la Real Sociedad. Y comentaba, efectivamente, y digo, tal vez en el homenaje de Mateo Laoz, que no, no es un diano mayenco con el que peores números tiene el Athletic. Es Mateo Laoz. Gracias, Luis Fer. ¿Y cómo será el recibimiento a los ex, Íñigo? Pues a Íñigo Martínez, hostil, muy hostil, al igual que sucedió la pasada temporada. La afición de la Real, no perdona, las formas sobre todo de marcharse en el pasado mercado de invierno, en cuanto a Júñigo El Chiche, que también fue jugador de la Real Sociedad, seguramente sea menos pitado que su vecino de Ondarra. Gracias, Íñigo. ¿Cómo ha sido el partido en el Ciudad de Valencia, Jordi? Pues estamos en el 68 de juego. Se está eligiendo como gran protagonista del partido el calcerbero del conjunto Getafense. David Soria hace pocos instantes, de nuevo sacó un nuevo balón en un remate de Roger. Estamos ya en el 68, camino del 69, en el Ciudad de Valencia. Levante cero, Getafe cero. Mañana el segundo clasificado, el Atlético de Madrid viaja a Sevilla, 4 y cuarto, para enfrentarse al copero Betis. Alejandro Mori, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Sí, además va a viajar esta tarde mientras esté jugando ese Barcelona-Valencia, muy pendientes de lo que ocurra en ese partido del Atlético de Madrid, que sigue ahí en un buen momento en el campeonato nacional de liga, que está creciendo en su juego, como reconocía Simeone en la rueda de precios a dios y desde que empezó el año, que tiene las bajas para este encuentro de Godín, de Coque, de Savic y de Diego Costa seguras. Vamos a ver si la de Saúl también ha estado toda la semana entrenando con un plan específico, todavía no hay lista de convocados, pero por contra tiene dos buenas noticias. Así es, el alta médica, tanto de Vitolo como de Felipe Luis y un protagonista por encima de todos, Álvaro Morata, el flamante fichaje del conjunto rojo y blanco, que mañana será titular. Radio Jubilo.